He podido seguir caminando por él, por él El Dios que me da fuerza y sin nieve de poder, poder, poder De tu mano me lleva a mí, Dios, conmigo andas en toda ocasión No me preocupo con lo que ayer hice, me mantengo enfocado caminando en lo que tú dices Esto que es real, yo te siento, cambiaste mi vida cien por ciento Ahora mi corazón se alegra, sabiendo que mi recorrido no me deja Quiero expresar lo que yo siento, que te amo, tú eres mi sustento Vienes caminar, un poco pienso, pero al tiempo llegaste con tu aliento Mi Dios me dio mi voz y me llamó para ir a conquistar En su nombre predicar y no voy a parar Es fuego que desciendes, algo que no sé cómo explicar Solo quiero alabar y no voy a parar He podido seguir caminando por él, por él El Dios que me da fuerza y sin nieve de poder, poder, poder He seguido caminando de tus manos, a veces me sufrimen de todo lo que he logrado Pero claramente, eso yo lo sé, sin ti nada podía yo hacer En mi comienzo, muchos me entendieron, que rechazaron, criticaron y mal que lo hicieron Y después de todo ahora, están soportando que en el nombre de Jesús yo me siga elevando A otros niveles, nuevas dimensiones, restaurando a través de estas canciones Un detallito si se ciegan, solamente estoy llegando donde muchos no llegan Mi Dios me dio mi voz y me llamó para ir a conquistar En su nombre predicar y no voy a parar Es fuego que desciendes, algo que no sé cómo explicar Solo quiero alabar y no voy a parar He podido seguir caminando por él, por él, por él He podido seguir caminando por él, 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 por De la A a la Z, junto a Erick Daulet ¿Quién yo soy? Who I am? Tú sabes cómo es Es por él y para él Erick Daulet junto a Alex Sudo DJ Kemi, el original